Si algo caracteriza al movimiento repúblico es la claridad y la transparencia a la hora de hacer los planteamientos que tienen que ver con Venezuela. Nosotros no nos inhibimos a la hora de hablar de los temas que son pertinentes, no nos quedamos callados cuando sabemos que hay que hacer una autocrítica y cuando sabemos que hay que denunciar las maniobras no solamente del narco régimen chavista sino esos esquemas de colaboracionismo que se desarrollan con la falsa oposición. Por eso a veces se nos acusa de manera un poco yo diría injusta de tratar de dividir la oposición. Nosotros sabemos que hay muchas formas de esta oposición pero hay una particularmente nociva que ha sido fundamental para destruir las posibilidades de victoria de los venezolanos y ha sido la falsa oposición. Esta falsa oposición ha venido tratando junto con operadores del régimen chavista. Están siempre tratando de distraernos de nuestra línea de ataque y de denuncia y de posicionar las ideas que deben definir lo que es el debate político en Venezuela para la construcción del nuevo estado venezolano. Por eso vemos que de manera recurrente cada cierto tiempo, cada 90 días, cada 3, 4, 5 meses vuelven con ciertos temas para tratar de ponernos como en una situación de explicar y de justificarnos. Por ejemplo, un tema que es recurrente que ha sido explicado de manera suficiente es la participación que hace más de 40 años tuvo Alberto Franceschi cuando fue militante de Ideas de Izquierda. Entonces Alberto Franceschi no se le acusa de que de alguna manera ni siquiera tuvo alguna relación casual efímera con el chavismo, que es digamos la expresión política del desastre que ha liquidado Venezuela, sino que por una participación que tuvo en sus años de juventud, entonces se le quiere, entre comillas, como cobrar políticamente, como argumentar de que eso lo inhabilita a él para, o lo debería inhibir a él para opinar sobre la política en Venezuela. Este es un argumento que beneficia y que siempre sale del ángulo, por supuesto, del chavismo y de la falsa oposición. Porque no pueden decirle Franceschi que es un hombre corrupto, no pueden decir que es una persona que miente, no pueden decir que apoyó a Chávez, no pueden decir que estuvo directa o indirectamente vinculado al chavismo ni al régimen chavista. Entonces tratan de provocar lo que se conoce como el asesinato moral, descalificar el carácter, descalificar las personas porque saben que no pueden descalificar sus ideas. Pero hay otro tema que es la presunta vinculación de Alberto Franceschi con el general Baduel. Y esto lo hacen como una manera de tratar de poner otra vez a explicar posiciones políticas que, aun cuando él las ha explicado de manera sumamente transparente y con absoluta claridad, pareciera que hay gente que insiste en el tema para tratar justamente de confundir. Y para nosotros se trata de que repúblicos tienen una agenda, una agenda política, una serie de ideas que nosotros queremos posicionar y nadie nos va a intimidar para decirnos de qué manera nosotros nos vamos a expresar sobre el general Baduel o de qué forma nosotros nos vamos a expresar sobre el tema militar o sobre nuestra relación con los militares. Esto es algo que Franceschi lo ha explicado muchísimas veces, pero nuevamente la gente del régimen chavista, la falsa oposición, tratan como de descalificar, como si esto de alguna manera fuese una, fuese sinónimo de algo que lo descalifica él política o moralmente. Para nosotros la relación con el general Baduel, en primer lugar, en primer lugar él no pertenece al movimiento de repúblicos, pero en segundo lugar hay diferencias muy importantes y que yo quiero reencuadrar el día de hoy y es que efectivamente el general Baduel ha asumido posiciones políticas que nosotros no compartimos y no podemos compartir. Por ejemplo, el general Baduel y algunos militares que han tratado de incursionar militarmente en contra del régimen chavista lo hacen inspirados en una defensa en lo que ellos han proclamado en sus documentos como un retorno o una razón que regrese a la institucionalidad establecida en la constitución del año 99. Es una constitución que Alberto Franceschi ha atacado desde el momento de su nacimiento, o sea, son más de 20 años luchando en contra de esa constitución chavista. Es una constitución que Alberto Franceschi no firmó y que en definitiva es una constitución que nosotros los repúblicos proponemos que hay que desconocerla, hay que destruirla y que para nosotros no significa ningún marco de referencia jurídica, legal o política, porque sencillamente es el instrumento que el chavismo se ideó a su medida para perpetuarse en el poder. Entonces nosotros siempre hemos dicho y le hemos dicho con mucha claridad, cada vez que sectores militares con quienes siempre hemos venido conversando y se acercan a nosotros para tratar de conversar sobre los temas de la política, sobre los temas militares, siempre surge este punto de contención porque el desconocimiento de la constitución chavista del año 99 es una posición, es un eje en el movimiento de repúblicos y es una posición principista que es innegociable. De manera que nosotros no vamos a participar con ningún movimiento civil o militar que no corresponda con un planteamiento que signifique desconocer a lo que ha sido la base jurídica y política del chavismo en los últimos 20 años. Nosotros hemos hablado con estos sectores militares y la pregunta a veces surge, bueno, ¿por qué ustedes expresan simpatía? La simpatía que siempre hemos expresado es la que se deriva de reconocer de que cuando ellos tienen han tenido estos sectores que se han tratado de levantar en contra del chavismo inspirados en la constitución chavista del 99, nosotros siempre hemos dicho y nunca lo hemos ocultado y Franceschi lo ha dicho muchas veces, siempre hemos apostado a un estallido militar, a una fractura militar, inclusive si esa fractura está inspirada en un objetivo político que nosotros no compartimos, pero que nosotros sabemos que este estallido militar puede abrir el cauce para el rompimiento, la fractura y la ruptura con el régimen chavista que es necesaria para iniciar un proceso de reforma y de transformación política en Venezuela. Nosotros nunca vamos a participar, por supuesto, en ningún tipo de planteamiento que signifique recuperar este fundamento jurídico legal en el cual se ampara el chavismo, que por cierto es una base jurídica en la cual también se basa la falsa oposición. Es del mismo manantial de pseudo legalidad del cual bebe Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y todo el que quiera ponerle la mano a este tipo, a este estado chavista para seguir procurándose beneficios, de manera que para nosotros la relación que está planteada con los militares y la invitación que le hacemos a los militares es a levantarse en armas en contra del estado chavista, en contra de la constitución chavista, porque no representa la conformación de lo que es la realidad jurídica y política de Venezuela. Pero explicada esta posición, quienes nos adversan, quienes nos atacan, los elementos, los operadores de la falsa oposición y del régimen, tampoco nos van a poner en una situación y nos van a inhibir de expresar solidaridad elemental, militante, con civiles y con militares que se han levantado en contra del régimen y que hoy en día tienen más de ocho años presos. El general Baduel, por ejemplo. Entonces nadie nos va a obligar a decir que como tenemos esa diferencia política fundamental, por ejemplo, con el general Baduel, entonces a la hora de hablar de la libertad de los presos políticos militares nos vamos a quedar callados y nos vamos a saltar el nombre del general Baduel. En un gobierno de facto orientado con las ideas políticas de los repúblicos habrá libertad para todos los presos políticos civiles y militares, aun cuando hayan sido chavistas. Pero en ese nuevo gobierno de facto orientado con las ideas de los repúblicos no habrá jamás espacio para nadie que haya estado vinculado de alguna forma directa o indirecta política militar o desde el punto de vista financiero con el régimen chavista. Y esto que estoy diciendo pues no es algo nuevo, esto es algo que lo hemos dicho muchas veces, pero es importante que se sepa que para nosotros la política la entendemos como el ejercicio militante de una convicción y de un compromiso con unas ideas, con una idea nueva que tenemos de lo que debe ser el nuevo estado venezolano. ¿Qué le proponemos a las a quienes están las fuerzas armadas? Que ellos puedan insurgir si logran ponerse de acuerdo y si logran realmente coordinar los esfuerzos que sean necesarios para levantarse en armas. Pero sabemos que es difícil, sabemos que es una situación sumamente compleja la que allí se vive, pero nuestro planteamiento en realidad está orientado a los jóvenes oficiales y aquellos venezolanos que aún no siendo militares, ellos piensan y sienten que desde la institución armada que hoy es inexistente, desde allí ellos pueden servir de su patria. A esos venezolanos que están dispuestos, civiles y militares, dispuestos a levantarse en armas en contra del régimen chavista, nosotros les proponemos que a partir de la fractura y de la ruptura con ese estado chavista comencemos a construir una fuerza armada que sea en primer lugar profesional, no esa bodega de esa pulpería en la que el general Padrino López ha degradado a la institución militar, no a esa inmensa red de narcotráfico, de prebendas y de tráfico de influencias que ha creado, ha degenerado a tal nivel el papel y la imagen de esa fuerza armada que hoy día solamente inspiran el desprecio más absoluto por parte inclusive de sus propios familiares. Proponemos la profesionalización, proponemos la recuperación y la reconstrucción de la doctrina militar, no para expresar ideas que son destructivas de la nación, no para poner al servicio del socialismo o del chavismo sino para poner al servicio de los intereses de Venezuela, los intereses de la patria y por supuesto proponemos una fuerza armada que esté al servicio de Venezuela, no al servicio del grupo que esté gobernando en este momento y que en definitiva sea una institución como ha debido ser desde el principio que esté al servicio no solamente de los intereses de todos los venezolanos sino de proteger y de resguardar y de mantener por encima de todas las cosas la integridad histórica, política y territorial de Venezuela.